Y es necesario, es fundamental, y amamos aparte que haya más espacios, más salas independientes que abran en la ciudad de Rosario para que se pueda recibir y se pueda ver todo el talento que hay en esta ciudad en materia de actuación y en muchas otras disciplinas también, pero sobre todo de actuación, con las figuras, con los actores que hay aquí en la ciudad, con las mentes creativas que idean esos guiones, con las mentes también calculadoras que generan cada puesta en escena, hay absolutamente todo lo necesario para que Rosario sea una de las capitales del teatro teoría a nivel Latinoamérica, es decir, es tanto lo que creo en el talento y el potencial que hay acá que puedo irme hasta esos lugares. Estamos aquí con Natalia Trejo, que es una gran actriz, además de ser una gran actriz, es una de las mentoras de este nuevo proyecto que tiene que ver con la apertura de un nuevo espacio independiente en la ciudad de Rosario, que se llama La Orilla Infinita. Está aquí con nosotros Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero muchísimas gracias por todo lo que dijiste, la verdad que esto que te decía, celebro que estos espacios estén para también transmitir y que se visibilicen estas cosas que suceden aquí en Rosario, así que bueno, agradecida por eso. Y sí, contentos porque el fin de semana inauguramos La Orilla Infinita, es una nueva sala de teatro de acá de la ciudad, Colón 2148. Y bueno, la verdad que nos sorprendió porque fue muchísima gente, se coparon los vecinos, el colectivo teatral. Así que bueno, y ya arrancando con una programación que va a ser de jueves a domingos y ya arrancamos esta semana. Ahí estamos, con un montón, un montón de proyectos, de obras, lo que se te ocurra. Contemos un poco cómo surge este proyecto de La Orilla Infinita. Sí, bueno, en verdad está conformado por cuatro grupos de teatro de acá de Rosario, uno es Rosario Imagina, del que soy parte, después está La Estación, está un grupo que se llama Bisagra y es de Percipi. Estos cuatro grupos, hace seis años que arrancamos con este proyecto y bueno, a través de un proyecto, un concurso que se da en el Instituto Nacional de Teatro, nos presentamos y salimos beneficiados. Así que bueno, con ese subsidio más, bueno, dinero que fuimos juntando de a poco cada parte, pudimos comprar esta propiedad que hoy se transformó en lo que es La Orilla Infinita. Bueno, obviamente que llevó muchos años, nos agarró la pandemia de por medio, el dólar que se disparó en un momento de una forma... Claro, claro, tal cual. Así todo, bueno, durante todos estos seis años fuimos trabajando muy de a poco hasta, bueno, lograr que esto realmente, este sueño se haya concretado en realidad. Así que felices, la verdad que estamos muy contentos. Y contame un poco en dónde queda esta propiedad. Bien. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde podemos ir a ver estos espectáculos? Perfecto. Esto queda Colón 2148, es una casa pasillo. Así que bueno, lo importante es que el barrio, la verdad que recepcionó muy bien esta idea. De hecho, bueno, el sábado hicimos una fiesta muy grande, cortamos la calle, tocó a Meri y sus alegres. Entonces, bueno, pusimos una DJ muy conocida de acá de Rosario, Simo, Simonet Biancatelli. Así que bueno, y lo que estuvo bueno es que estuvimos articulando con el Club Temperley, que está a la vuelta. Ellos se encargaron del bufet. Que eso también estuvo bueno porque, a ver, la idea también es empezar a hacer lazos con el barrio. Tenemos la Siberia cerquita, la facultad, así que también empezamos a tramar. Sí, tal cual. Empezamos a tramar con ellos también para que se puedan empezar a acercar también a la sala de teatro y empezar a tramar cosas juntos. Claro, y que se puedan generar extensiones, articulaciones. Totalmente, sí, sí. Y también, bueno, con todas las instituciones del territorio. Entonces, ahí de la zona. La idea es que esto, llevar y traccionar gente del barrio y, bueno, de los alrededores también. Esa es la apuesta. Y es la apuesta y es lo que tiene el teatro también. Total. Que logra esto de aunar, de unir, de mezclarnos, de fusionarnos, de confundirnos. Total. Inclusive, sobre todo. Sí, y sobre todo lo pensaba en este contexto. Que, bueno, viste que está como complejo la ciudad. Estamos atravesando por momentos muy difíciles. Entonces, me parece que en este momento apostar a la cultura, apostar al teatro, apostar a lugares donde nos podamos encontrar, donde podamos hacer lazos, donde podamos tener algo para disfrutar, para que nos ayude a pensar, a reflexionar. Me parece que hoy es a celebrar estos lugares, estos espacios. Ahora, disciplinas y talleres van a brindarse. Sí, sí, ya está sucediendo un taller que está coordinando Rodi Bertol los martes. Sí, maestro. Nada menos que Rodi Bertol, maestro de maestros de Omar Serra, de figuras de la ciudad y la provincia. Sí, es un referente de la ciudad de Rosario, del teatro. Así que, bueno, ella está sosteniendo un taller los martes a la tarde. Y la idea es, sí, a partir de que esto vaya creciendo, obviamente, ir ofreciendo otros espacios para la vecindad, bueno, para cualquier persona que se quiera estar acercando y disfrutar de un taller de teatro o de danza. O sea, bueno, también se va a abrir el juego a otras disciplinas también, no solo a lo teatral, ¿no? Tal cual. Y hablando de Rodi Bertol, vos estás haciendo ahora una obra escrita por él. Así es. La Intemperie. Sí, La Intemperie. Contanos un poco, Nati. Perfecto. Es La Intemperie, tres hipótesis sobre dos cuerpos enamorados. Es una obra que Rodi empieza a escribir a través de la última escena de Los Muertos de Joyce, a partir de ese full disparador. Y, bueno, escribe la obra, la cual dirijo, y también hago una participación como actriz, junto a Iván Triten y Patricia Almada. Esto va a estar sucediendo los domingos de mayo a las 19.30 horas en La Orilla Infinita. Ahí vamos. Y vos también dirigís y también tenés un papel, una participación. Así es. Sí, sí, sí. Fue un proceso muy lindo. La estrenamos el año pasado. Y, bueno, ahora con La Orilla, obviamente, la idea era reponerla y tener una pequeña temporada para poder seguir disfrutándola. Ahora, tenés un montón de desafíos en manos. Porque si bien te desempeñás bien en todas esas series, no significa que no haya desafíos. Por supuesto, tampoco. Actriz, dirección, mentora y hasta coordinadora, te diría, también junto a otras personas, de un espacio que se viene con algo muy grosso en la ciudad de Rosario. Sí, no, hermoso. Es una apuesta hermosa. En este momento somos 15 personas que conformamos La Orilla, que somos estas cuatro partes. Y cada parte está, obviamente, con una obra que va a estar sucediendo a partir de mayo, que me gustaría nombrarlas. Así estamos todos. Por favor, por favor. Los jueves, a las 21 horas, va a estar Ensayo Baña, dirigida por Pablo Fosa, con un elencaso también enorme. Así que ya están más que invitados. Después, los viernes, vamos a estar con Juegos de la Mente, una obra también de Rosario Imagina, que va a dirigir Juan Nemirovsky. Y son los textos, los textos son de Nora Grigoleit. Así que también vamos a estar los viernes, a las 21 horas. Después, los sábados, va a estar la obra Trastorno, de Hugo Cardoso. Escrita por Pompeyo Adiver. Así es, y que es una obra muy premiada, con también el... Salió mejor actor, Danterre, que es el que lleva... Claudio Danterre, que también estuvo acá. También vino a Casa Moseco y salió electa obra del año. Así es. Por lo primero de Teresa Gordillo, que ya que estamos, le mandamos un gran abrazo a Ana Provenzano. Sí, sí, diosa ella, sí. La amamos. Tal cual, y bueno, Trastorno va a estar sucediendo los sábados a las 21 horas, y los domingos, la intemperie a las 19.30 horas. Eso durante mayo, la intemperie. Y en junio viene un estreno... Otro más. ...del grupo con Gustavo Di Pinto y Santi Pereiro. Una obra que también dirige Rodi Bertol, y con textos de Rodi Bertol. Así que esto va a estar sucediendo los domingos a las 19 horas. Todo en la orilla infinita. Todo en la orilla infinita. Nati, ¿le pusieron ese nombre por el tema de espineta? Así es. Sí, sí, sí. Como me gusta. Hermoso. Como me gusta. Hermoso. También un genio. Y que también, bueno, la orilla infinita también, viste, metafóricamente, nos lleva a un montón de lugares preciosos, donde la idea es justamente hacer una orilla donde entremos todas, todos, todes, y podamos disfrutar de la cultura de Rosario. Ahora, hoy en día, ¿cuál es el desafío, Nati? El desafío de, en estos contextos álgidos y crispados en los que venimos, de apostar a la cultura, y sobre todo desde el teatro independiente, que tanto le ha costado no desarrollarse, sino sustentarse. Porque la gente va a ver las obras. Solo que en materia económica muchas veces es difícil sustentarlo o lograr las producciones de las obras y todo eso. Sí, la verdad que nosotros contamos, bueno, con el apoyo del Instituto Nacional de Teatro, que siempre está como brindando un aporte. Y después la realidad es que es un trabajo muy a pulmón, donde realmente hay mucho compromiso, mucha pasión, y eso es lo que hace que podamos estar sosteniendo los proyectos teatrales en Rosario. Por suerte, el público rosarino responde, se acerca, y que insisto, en estos contextos me parece que el arte, al menos para mí, es lo que nos salva, los que nos termina encontrando, lo que nos posibilita siempre tener ahí como una esperanza, o espacios donde nos hagan pensar, nos hagan encontrarnos, preguntarnos, reflexionar también sobre la vida, y también divertirnos, pasar un buen rato con un amigo, con una pareja, con familia. Yo celebro mucho la cuestión del arte, me parece que es necesario para la vida, siempre. Siempre lo es. Sí, sí, es algo vital. Tal cual, sí. Tal cual, y ahora tenés entre manos otra obra que es Juegos de la mente. Juegos de la mente. Juegos de la mente. Sí, dirigida por Farnemirovsky, los textos son de Nora Grigolei, también es una dramaturga muy hermosa de acá de Rosario, y muy valiosa. Bueno, y también somos cinco personajes que van a estar circulando a través de un diván, y cada uno va a estar contando y haciendo una especie de confesión de, bueno, de lo que le anda pasando, o también de estos avatares de la vida. O sea, también es una obra muy linda, muy poética, también por momentos tiene cuestiones muy risueñas, la gente se va a divertir, se va a identificar, y bueno, los vamos a estar esperando el viernes, a las 21 arrancamos, este viernes ya. O sea, está toda la grilla completa. Sí, sí, sí. Mucha apuesta, mucha propuesta también, porque, ¿sabés por qué sucede? También porque hay mucha gente en Rosario que está fascinada con el teatro local. Muchas veces estamos, no sé, sumergidos en la cultura, en toda esa cultura mainstream, en todas esas cuestiones, cuando se puede ver un espectáculo de primer nivel. Totalmente. De primerísimo nivel aquí en la ciudad de Rosario, y por actores locales que no tienen nada que envidiarle a ningún actor de afuera. Sí, tal cual tenemos, Rosario siempre fue visto un semillero de grandes actores, actrices, directores, así que me parece que hay que disfrutarlos, que la gente se arrime, que nos conozca, y que vengan a conocer la orilla infinita por sobre todas las cosas, que es este nuevo teatro que va a estar, digamos, para toda la gente de la ciudad de Rosario. Claro que sí, y no puedo dejar que termine la nota sin preguntarte antes, por ese momento seguramente tan movilizante, tan emotivo, cuando se abrió la sala ese sábado, que si bien hubo una gran parafernalia, cortaron la calle y todo, el festejo que merece la apertura de un lugar semejante para la cultura de la ciudad, sensaciones en ese momento, qué se experimentaba, qué energía se vibraba ahí. Sí, yo sentí que las 15 personas que conformamos la orilla estábamos muy emocionados, muy movilizados, porque realmente estaba nuestra familia, los amigos, el colectivo teatral, bueno, los vecinos. Y esto, insisto, hoy por hoy, en este momento, poder hacer una sala de teatro con todo lo que se implica fue una patriotada, donde le pusimos mucha garra, mucho corazón, mucha pasión. Así que esto fue muy, muy, muy emotivo. Sí, fue hermoso, una sensación preciosa. Y esas sensaciones tan preciosas que vos mencionás las vamos a sentir al ver cada una de estas obras, al hacernos parte y apropiarnos también nosotros de estos espacios como es la orilla infinita. Nati, te agradezco enormemente. Gracias a vos por esta nota, por poder visibilizar todo lo que pasa acá en la ciudad. Y estas cosas lindas, cosas buenas, digamos, ¿no? Eso, tal cual, no todo es una poledumbre, ni todo es un delito, ni todo es catástrofe. Por eso, celebro estos espacios, brindo por eso. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos y decinos cuáles son las redes de la orilla infinita, por dónde nos podemos estar informando acerca de las novedades, la cantina y todo. Bien, perfecto. Tenemos el Instagram, que es la orilla infinita teatro. Ahí se está subiendo toda la programación donde están nuestros teléfonos de reserva o donde también van a poder estar ahí haciendo reservas de las obras que van a estar aconteciendo. Así que que nos busquen, que nos sigan y los vamos a estar esperando. Muchísimas gracias, Natalia. De verdad, un placer. Bueno, muchísimas gracias a vos. Gracias, gracias. Y nosotros continuamos en breve con mucho más Somos Seco. Gracias. Gracias.